Dios nos ha llamado para que demos muchos frutos ese es el tema Dios nos ha llamado para que demos muchos frutos capítulo 15 del evangelio de Juan verso primero ya lo tiene yo soy la vil verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto oiga, lo limpiará para que lleve más frutos ya vosotros habéis sido estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vil así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vil vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí repítalo duro por favor porque separados de mí soberano Dios ayúdanos a permanecer en tu propósito en tu voluntad en esa vil verdadera siganos limpiando y santificándonos para llevar los frutos que usted espera de cada uno de nosotros en Cristo Señor nuestro te lo pedimos usa nuestras vidas como canal de bendición limpia la mente y los corazones ante principado y potestades de los aires al mismo príncipe de este mundo llamado Satanás sea atado de pies y manos y llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo y que los mortales de la tierra al oír tu palabra puedan ser confundidos y llamados al arrepentimiento en Cristo Jesús Señor nuestro la gloria es tuya por siempre amén y amén puede sentarse por favor Dios nos llama siempre para que llevemos frutos porque el hijo y la hija de Dios no podemos permanecer en esterilidad como es que el hombre y la mujer de Dios se convierten en estériles cuando dejamos de creer en Dios cuando dejamos de confiar en sus promesas cuando dejamos que el enemigo venga y mine su terrado su era que somos usted y yo la palabra de Dios es espíritu y porque la palabra de Dios es espíritu usted y yo usted y yo tenemos que andar espiritualmente no podemos pensar carnalmente porque dice Pablo en 2.14 1 Corintio que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locuras pero el hombre natural eso es pero el hombre espiritual piensa medita y cabina en los propósitos de Dios y a él es fácil discernir y entender los caminos que el Señor que son caminos de qué de vida entonces Juan ve a Cristo como el plan la planta viva y ve a los discípulos a los seguidores de Cristo nos ve Juan como frutos como pámpanos que estamos pegados en el árbol de la vida muchos menosprecian a Israel actual Israel tiene Dios un propósito con él en los tiempos finales y no podemos odiar al pueblo escogido de Dios porque por su rebeldía usted y yo y millones hemos alcanzado la gracia divina hemos alcanzado la redención de nuestros pecados y hemos recibido el don de la vida eterna no podemos menospreciar a Israel porque ella sigue siendo la niña de los ojos de Dios como usted y yo en la fe del Hijo de Dios porque Romanos capítulo 11 si usted lo lee porque oiga qué pasaría si usted o yo menospreciamos a esa nación dice que por la soberbia y la jactancia de Israel usted y yo estamos donde estamos por la fe en Jesús pero dice no vaya a ser dice que que llene de arrogancia y se ha arrancado del árbol que fuiste injertado Israel sigue siendo Israel Dios tiene su propósito con él pero con usted y conmigo es más lindo porque dice la Biblia que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron y es aquí a usted y a mí que me hemos recibido como señor y salvador él nos dio el don de ser hijos de Dios legítimos herederos y coherederos de la gracia divina pero para que Dios nos ha llamado para que estemos estériles sentados no para que demos frutos que dan fruto hacer su labor su viña trabajar en ella ganar almas para Cristo ganar al que oiga la palabra y la reciba ese alcanzará también como usted y yo hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados en otras palabras usted y yo como labradores del reino somos llamados a sembrar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo ese es el llamado que tenemos la pregunta es estamos trabajando en esa vida o ya es solo uno y los demás ya se cansaron vamos a decir cansado del camino sediento de ti si estuviéramos sedientos fuéramos diferentes con el llamado donde cierres te cruzaba sin fuerza hay muchos cristianos que caminan que paran en cubetudo mi armadura se ha desgastado y cuando la has tenido la puede porque si usted tuviera la armadura como soldado de Cristo le hiciéramos la guerra al diablo le hiciéramos la guerra a los santeros le hiciéramos la guerra a aquel que se resiste al evangelio de las salvaciones el soldado de Cristo nunca está vencido nunca está desgastado ¿por qué? porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ese Dios nos ha dado la armadura de él ¿hoy ya no está cansado? a todos los porque me estoy muriendo a todos los porque me siento desmayar hermano fíjese como dice yo soy ¿cuántas veces digo eso a un Jesús? ya lo predicamos solo un y aquel eso no es nada siete veces hermano oiga que decía yo soy ya le dije que la palabra yo soy en el original hebreo significa principio y fin alfa y omega Jehová Dios será su nombre por siempre éxodo 3 14 así será reconocido mi nombre por toda la generación de Dios y hay creyentes que dicen que no se llama así Dios está bueno los ateos los rebeldes los que tienen doctrina de demonios que no crean eso pero que usted yo que tenemos la verdad y digamos que el verdadero nombre de Dios no es Jehová de los ejércitos por siempre si así lo dicen así me reconocerán las generaciones pero si viene San Simón ahí se le cree si viene el Buda ahí se le cree yo soy dijo Jesús la vid verdadera entonces él dice y mi padre es el labrador que es el labrador el que corta la polilla la rama seca usted seca o verde pero si ni usted se cree que ella va ya vemos más de 100 le puede dar un fuerte gloria a Dios oiga el labrador se acuerda del mensaje de ayer de Mateo 3 se acuerda del verso 12 se acuerda porque si fuéramos buenos retenedores de la palabra usted puede oír el mensaje y dice eso ya lo dijo hace 6 meses el pastor o el culano de tal que bueno el día de la vigilia yo ya estaba estudiando la palabra y estaba oyendo el mensaje que Dios le estaba dando y yo ya estaba atento y usted que estaba aquí le diga ayer ¿de qué predicó el día de la vigilia? va a decir Peñita yo no estaba aquí pastor metete al facebook misión cristiana metete al bendecido no andes oyendo música en pilla yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador se acuerda el versículo 12 de Mateo 3 12 él decía que él era el aventador les hablaba que allí estaba hablando de una simbología de los juicios que Dios estaba manifestando a su creación aquí aparece como labrador se está refiriendo al mismo Dios el árbol que está y secándose necesita que le echen agüita el jardinero ¿qué hace? ¿por qué te contratan a vos? bueno si vos no sos jardinero sos lavador de de pileta donde va la vieja pelada ¿quién es el jardinero aquí? levante su mano yo fui nothing de de nada sirve pues porque fue ya no es nada pero va te voy a poner a ti de ejemplo ¿para qué te contrata tu patrón que es el labrador? ¿para qué no ha elegido Dios como sus pampanos? como árboles que estemos reverdecidos para que estemos el fruto esté activo vivo limpio el jardinero lo que hace es corta la mala hierba y dice esta plantita esta ramita está de más dice no puede hacer eso Dios con usted si se está saliendo del propósito de Dios porque hay cristianos que son vulgares léperos todavía todavía cuentan sus chistes morbosos pícaros calientes ese labrador que Dios y somos sus pampanos lo que va a venir y te va a cortar esa ramita te va a doler sí porque lo que no sirve en la viña de Dios la tiene que cortar para que no contamine la demás de la viña que está en ese sembradín usted y yo somos esas uvas que tenemos que dar ese vino sabroso pero hay cristianos que no lo han marcado la verdad cuando yo saludo hermano Dios le bendiga hermano Dios le bendiga y yo qué culpa tengo yo que no durmió con el viejo y con la vieja porque muchos por aquí le van tan amargados y yo qué culpa pues viene el labrador y dije ya le quité esta ramita de ser vulgar le pero chismosito oye voy a darle otra otra chapeadita al arbolito dice oh esta esta la par de la pata dice está cojeando ya no quiero andar en la viña de Dios voy a voy a conocer otro mundo así me decía Gerson cuando andaba en el mundo errante perdido caído en droga en mujer en borrachera etcétera vine y yo le dije a Dios o te lo llevas o lo cambias yo no quiero a mi hijo así porque tú me distes un hijo ungido para tu reino y si este no quiere entender a la buena quiebrele las patas le tocó donde le dolía cuando yo se lo entregué a Dios ese mes le pasó de todo estaba que estaba limpiando Dios taladrando estaba cortando lo que le estaba induciendo al camino del placer y del pecado le sujetó las patas le cortó la ramita para que ya no anduviera como oveja desenfrenada porque hay ovejas que parecen cabras hermano no pastor si yo soy una mansa paloma y un manso paloma calmate mobilario me gusta porque ya le están haciendo unas aquí oiga si ese labrador que es Dios no le place esa clase de árbol la va a venir a podar antes de que el señor actúe para que te apode mejor abre tu oído espiritual atiende a la voz de tu amado como dice de teronario 28 1 oye 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 o Israel la voz de Jehová tu Dios y está atento a ella para que sea bendecido y prosperado la iglesia de Cristo necesita oír la palabra y oír la voz de Dios para que seas bendecido dice y prosperado en todo lo que hagas entonces dice la ovejita es que tu camino y tu voz es muy fuerte no podemos predicar como piñitas porque entonces que van a pensar hermano porque yo he oído a muchos pastores que con tanta ética que hoy en tantos movimientos exóticos parecen del otro gracias gracias a Dios que todavía usted y yo tenemos las virtudes de aquel que nos llamó de las nieblas a su luz al lado gracias a Dios que todavía en usted hay el deseo de permanecer en el camino de la verdad que es Cristo el Señor gracias a Dios que todavía hay deseo de permanecer en esa pil que es Cristo y ese labrador que es celoso hermano Dios no nos tolera nada usted va a decir y porque a los del mundo no les pasa nada acuérdese que Dios con ellos no tiene un trato como se convierte en Dios de ellos cuando ellos oyen la voz lo recibe y se arrepiente ahí Dios hace los los tratos pero mientras ellos andan en la carne ahí los deja y usted va a decir entonces me voy a ir al mundo no es mejor permanecer en Dios la vida es su camino su reino su territorio de su era todo todo pampano que en mí no lleva fruto lo quitará mi hermano Dios de un solo lo cortará lo puede hacer Dios lo puede hacer y lo va a hacer en los tiempos finales y cuando a él le plazca alguien que puede estar en el reino y sirve de tropiezo para que otro camine lo que va a hacer Dios va a quitar a ese de tropiezo pero porque yo si yo no hago nada ni una mosca mato pastor no es que la mosca no la mata mata a los elefantes aún más oigan no podemos servir de piedra de tropiezo porque el Dios de los cielos nos llama para bendecirnos me gustan las porciones del antiguo testamento donde dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz número 24 del 15 para abajo digamos que el deseo de Dios es que seamos luz en medio de las tinieblas y llevemos fruto al ciento por uno ¿por qué? porque el fruto que Dios pide es la rectitud la obediencia y la fidelidad hacia él algo que no pueda agradarle a Dios en nuestra vida él lo va a quitar aunque nos duela muchas veces trata con lo que más amamos que son nuestros hijos ve a un padre de rodillas que le toque a sus hijos ve a una madre de rodillas que le toque a sus hijos si un padre y una madre no ama a sus hijos pase lo que pase a él le da lo mismo y vive como le da la gana pero si alguien ama a sus hijos ese cuando es tratado por Dios ahí viene y como María Maudalena pasa bien llorar ojalá que así hiciera siempre con nosotros porque hoy ya no oramos la mayoría ay yo estoy cansado señor gracias lleve taco al 5 por 8 pa 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 para evitar en la calle como puede y aquí nada yo ayer vi el video de la adoración ahí se ven los que en verdad adoran y los que pasan digo yo wow y hay unos por estar viendo que pasa no adoran ni bate las manos y la mayoría están en este lado y otros como que tienen pesada la mano y lo le hacen hermano la pregunta es has nacido de nuevo tienes agradecimiento yo tengo agradecimiento porque yo si Dios no me hubiera rescatado 35 años atrás mi vida ya no estuviera en esta tierra porque porque el camino del hombre sin Dios es camino de muerte porque estamos vivos porque encontramos el camino de la vida encontramos el camino de la paz encontramos el camino de la bendición de parte de Dios y todavía somos desagradecidos pero yo cuando mira hermano ya a las 6 estaba viendo ese video yo me eché el mensaje de ayer y me eché el mensaje de la adoración de Dios yo de quien usted estaba mi amor y ahora ven adiós ratitos unos aquí en la esquina vienen todavía venían como la tortuga ninja hermano ¿a dónde está el agradecimiento? tu hogar y el mío están unidos no porque tú eres fuerte o porque tú eres bueno has sido por la misericordia entonces aprenda a ser más agradecido y empiece a esforzarse y a dar los frutos que Dios quiere porque cuando usted y yo permanecemos en ese campo de la era del reino de Dios vamos a ser prosperados vamos a ser bendecidos y aunque el diablo se te ponga en el camino no te preocupes porque si Dios te llamó te eligió te santificó Él derribará y te multiplicará las fuerzas ¿por qué se caen los hombres y las mujeres del camino de Dios? porque dejan de orar dejan de leer su palabra yo admiro aquellos que se casan en yugos desiguales que la mujer es bien perseverante todos los días en la casa de Dios y el bandido que va a ser el marido o el esposo una vez al siglo ¿qué clase de marido están escogiendo? ¿o qué clase de mujer pueden escoger? porque a veces puede ser el verso puede ser la mujer que va cuando le ronca la gana y el marido ahí está Señor ayúdame Señor no te olvides de mi necesidad Señor mira mi casa mira mi mujer haz los cambios porque a veces será eso pero aquella mujer que busca más y busca más y busca más y el marido que va a tomar como esposo una vez al siglo se le va a ir todo lo de Dios pero carne que herilla carne al asador va a llevar así como lo oigan que no digan amén ya había empecé a ver unos maljetudos ahí carne al asador van a llevar porque eso no es de Dios Pablo dice en Corintios que Dios no une en yugos desiguales que que comunión hay dice capítulo 6 comunión hay ante Belial y los ídolos y Cristo no hay ni una si un hombre que casi no va a lo de Dios y solo se afana en hacer plata casi todo eso ese hombre no es de Dios ese hombre y esa mujer de ese calibre son mundanos son carnales porque lo de Dios se ve el fruto se ve el deseo se ve el anhelo de buscar como David Silla es mejor estar un día en la casa de Dios que vivir fuera de ellos ¿por qué? porque el que está en la casa de Dios ese hombre y esa mujer son sabios fuertes y bendecidos pero esa clase de hombre y mujer que eres es tu decisión cuando te esté dando gancho al hígado no me busques porque fue tu decisión permanecer en mí dijo Cristo oiga el requisito permanecer en mí no dice cuando quieras es un llamado constante no es que yo no puedo si usted me entendiera siervo por favor ¿quién te da la fuerza? ¿quién te da la vida? ¿quién te da la salud? usted no tiene excusa delante de Dios y sepa hermanito aunque me está viendo así como que no me pueden ver mi derecho sepa hermanito que si usted es de esa clase de creyente usted no se va a la gloria como dijimos ayer que Dios no viene a traer cualquier trigo viene a traer un trigo pulido un trigo limpio un trigo santificado santificado ay pero que esa es la clase de hombre y de mujer que yo quiero carne repito al asador va a llevar si te ha guardado para Dios y con esa chuleta te llevo el diablo si lo haces porque vas a tener casa o vas a tener esto no estás bien fundada y bien fundado el hombre y la mujer bien fundado lo primero lo que Jesús dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia donde están jugando ustedes hombre porque ustedes son las futuras que van a ser y no viven para Dios que clase de marido van a tener a perder el tiempo vienen a la casa de Dios Dios no quiere esa clase de iglesia Dios quiere una iglesia esforzada Dios quiere una iglesia consagrada Dios quiere una iglesia que le crea que él vive y reina y viene pronto ese llamado de Dios es que demos el fruto al cierto por uno predique a tiempo y fuera de tiempo como Pablo Dios le dijo dile a Timoteo que predique la palabra dile que lo haga a tiempo y fuera de tiempo pero la iglesia todo lo quiere suave me dijo un varón en esos días y una mujer ¿y dónde estoy hoy pastor? ahí ni me exhortan fíjense que bueno hijo pregúntate si te vas al cielo o te vas a quedar para el juicio pregúntate de Dios porque el pastor sabe como vive cada estado de la oveja el pastor sabe de qué pie coger el pastor sabe cuando usted anda en rebeldía en soberbia y en orgullo a mí no me puede decir ay no yo ahí me siento bendecido no se engañe el diablo Juan diez diez así de que es ladrón oiga que vino él vino a hurtar a matar y a destruir no se deje engañar por el diablo este fue un monje yo creo que ahí está todavía en ese ministerio pagano le robó la primera mujer el pastor y el compastor y ahí está todavía si es que va porque yo ni creo que vaya porque el hombre de Dios tiene que ser celoso es que muchos dicen no es que hay que ser misericordioso no señores el que hace misericordia no es el ministro es Dios que justifica al hombre de calor ay no es que yo tengo mis lástima son miserables el diablo porque el diablo es pícaro ¿cierto? ¿y por qué Dios nos habla así? para confrontar la verdad para que muchos pastores dejen de ser sinvergüenzas lobos metidos en las ovejas para esa chicharra díganle que están media muertas a media viva oiga hermano el que hace misericordia siempre sostendré hasta que Cristo me lleve es Dios no es el hombre porque el hombre hace misericordia cuando le contiene ¿y o no? ay es que pobrecito no pueden salir del adulterio si pueden lo que pasa es que no es sinvergüenza ay pobrecito no pueden salir de la borrachera mentiroso el diablo si se puede ¿por qué? porque Pablo dice en 2413 todos los pueblos en Cristo que me fortalece el diablo es padre mentira ay pastor mire yo tuve un sobrino pícano el bandido lo tuve en casa ese se llevaba todo lo que era el pastor y la pastora y él vivía bajo los efectos de droga que le ponen los doctores de la medicina es que esa es la desgracia de este país que en vez de darle una cura total le dan antílotos para que siga siendo adicto a aquella maldición ¿quién tiene la solución? Cristo ¿por qué? porque su sangre hasta el día de hoy tiene el mismo poder la misma eficacia para romper ataduras y adicciones de droga no es la medicina la medicina destruye el templo de Dios usted que es adicto a eso empiece a tener fe su servidor tiene más de 20 años de no tomar medicina ni pastilla nada ay pastor pero yo no yo soy la raíz la fin es ¿y sabes por qué me ponen a reír? porque es cierto que en casa tienen dos pero ¿qué dice su palabra? el Señor es mi sanador el Señor es mi fortaleza el Señor es mi refugio si Él es eso iglesia levántate y resplandece porque ha venido la gloria de Él sobre nuestra vida para ser libre de tanta mentira del diablo no podemos ser igual ¿si o no? entonces yo no sé si usted quiere que lo quite pero yo no quiero que me quite porque allí dice todo pampano usted yo el fruto que está pegado en la vid que es Cristo el Padre que es tan celoso porque ahí es donde los predicadores nos da Dios revés y derecho cuando toleran y tienen diáconos fornicarios y adúlteros cuando tienen servidores de doble vida esos pastores se van a llevar la dura realidad que Dios les va a dar revés y derecho por sinvergüenza y alcahuetos ay que bravo se pusieron usted está así ¿y por qué hay que ser callado pues? oiga yo no quiero que me quite yo no sé usted todo pampano que en mi hijo Cristo no lleva fruto lo quitará si usted no quiere que Dios lo quite de su viña de su reino muchos se apegan al versículo que Dios no puede quitar la salvación que Dios nos ha dado y oiga cuál versículo se apegan 3 24 de Romano que ya lo predicamos que hemos sido gratuitamente justificados y es cierto ella no justificó pero yo me hago la pregunta ¿y Dios va a querer que sigamos siendo los mismos pícaros? las mismas pícaras no si él te ya limpió con su sangre te limpió con su palabra y hoy te ha hecho libre de toda culpa nos ha hecho con una sola garantía de que permanezcamos en santidad morir para los deseos de la carne y vivir para la fe del hijo de Dios ¿si o no? para eso Dios nos ha llamado entonces a ese versículo se perdió de los que ustedes ya son salvos ustedes son salvos porque ya Jesús lo justificó gloria a Dios pero tampoco Dios no va a venir a traer a cualquier trigo lo vimos ayer la era es usted y soy yo usted y yo estamos en el reino dentro del reino pero ¿qué es el reino? ¿es así o es así? es así mire plancito hermano entonces los trigos ¿cómo van a crecer? chuecos aquí hay muchos que veo medio chuequecitos hermano pero ¿será que los trigos van a crecer recto o chuequecito? ¡ah! recto y allá atrás ¿qué huelen? recto recto allá vienen medio chuecos ¡ahí chuecos! oiga el trigo porque Dios es el aventador y el labrador él es así mire ¿qué significa eso? que él es recto es puro es limpio es santo es justo y en esa justicia usted y a mí nos ha limpiado purificado para llevar frutos amén hermanitos ¿verdad que siente feliz ser hijo de Dios? yo me siento orgulloso así como lo oyen me siente el hombre más feliz de la tierra porque mi padre es el labrador y ha contado de mí lo que a él no le agrada ¿qué es lo que no le agrada? mis malos hábitos carmanes la mayoría fuimos idólatras siempre pongo el ejemplo de José García 40 años de ser católico apostólico romano y de eso no era nada era sinvergüenza mujerera y borracho y le gustaba a los casinos el amante a su nombre y ahí nos sacó Dios a todos muchos eran golpeadores de mujeres hacia aquí se ven santos pero de santos no tenían nada pero es cierto muchas mujeres también son golpeadores de maridos porque son santas yo creo que la chiquitina mira ya tengo que verme la peña y yo lo mando a este gigante hay mujeres que son golpeadores de marido yo he tenido no hubo muchos casos pastor ya no aguanto esta mujer que por todo me pegue ¿quién es el hombre? para mí el matrimonio ni el hombre ni la mujer tiene que golpearse porque el amor de Dios nos ha cambiado el amor de Dios nos ha transformado el amor de Dios nos hizo nuevas criaturas no podemos golpear porque si usted golpea a su mujer está golpeando a Dios porque ella también es hechura a la imagen de Dios entonces mejor seguimos porque ahí veo a uno de aquí que empezaron a tragar fuerte y una mujer dice hey pastor bájale ya bájale Dios hermano el deseo de él que le demos frutos no es quitarnos sino que permanezcamos y fíjese yo sostengo la ciencia médica muchas veces se ve equivocar con nuestros pronósticos y nos va a decir ya te vas a morir y dice Dios no porque yo ya te limpié ya te perdoné y te he plantado en mi viña para que permanezcas y te den frutos no oiga la voz de su adversario el diablo oiga la voz de Cristo que dice en Mateos 11 28 vengan a mí los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar porque mi yugo mi carga es ligera para que haya un descanso en vuestras almas no te vas a morir cuando el hombre médico diga es cuando Dios vea que ya cumpliste la misión hay muchos que jóvenes se los va a llevar porque ya cumplió la misión y hay otros que ya viejita yo le digo a Dios no me va a dejar permitir a llegar muy viejito porque van a burlar aquellos cabezones aquí no hay cabezones venga yo no que vea detrás de la cámara y la cena de la mía ya voltea a ver el televisor se le llore oiga hermano Dios no te quiere quitar Él no me quiere quitar ¿Quién te quiere quitar a ti? nadie ¿Quién lo quiere quitar a ustedes? el enemigo Él no quiere que seas hijo de Dios Él no quiere que seas hija de Dios Él quiere que estemos empleitados hermano yo gracias a Dios que con la viejita no peleamos y es bravo igual que yo hermano pero porque ya la conozco cuando a la crá me picó ya yo me hago el pasmado pues y que no hayan los tontos que haya solo uno ¿Por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué? No soy así pero este bravo es el chiquitín le travo yo creo que te dice tú El Señor te dice hoy, hermana Biblia Que le has puesto dos peticiones muy especiales delante de Él Y que en estos días vas a empezar a ver de diferente manera Lo que le has pedido Pero dice que no detengas lo de la gloria de su Espíritu Muchas veces tienes miedo por el que dirán Tú no estás por el que dirá el pueblo Tú estás por agradar a Dios Porque has anhelado poder hablar en lengua Has anhelado tener la visión y la profecía Pero Dios va a moldear tu vasija a esa perfección que Él tiene en ti Por tanto dice el Señor que la unción que Él va a poner en ti A partir de hoy no lo detengas Porque va a ser algo glorioso sobre ti Que va a venir Vas a ver en el Espíritu las cosas Y Él va a moldear el hogar de ustedes Porque hay cosas que va a arreglar Dios en ustedes Porque vienen cosas mejores en su reino Sabio te quiere como a ella Vas a ser un predicador nato Cuando su servidor anda en otros lugares Aquí vas a estar tú Pero de tu fruto De tu perseverancia De tu obediencia Y de cosas grandes Han habido momentos que me han dicho Señor Yo ya no puedo y ya no sigo Dios te dice Yo te renuevo Yo te fortalezco Y yo te doy la nueva victoria que me has pedido Me has pedido una señal y señal te voy a dar Que cosas grandes en mi reino vas a hacer Ya no que te quejes dice el Señor Solo levanta y dame gracia dice el Señor Porque yo te voy a sostener No temas Le han dicho que eres mis hijos Encárgate de lo de Dios Y Dios se va a encargar de los hijos A ver hermanitos Yo no quiero que me quite Dios Yo no sé usted Y para que no me quite Yo tengo que permanecer en obediencia Solo eso Ese es requisito ahorita Obediencia Porque usted y yo ya creímos o no Decía yo Ya empiezo a tener confianza con Eber Para que usted lo sepa Eber ya lo conocen ¿Quién es va? ¿Quién es? No baja la mano que no te cuelan Ya te conocemos Yo hablo con él Y le digo De ti depende Que Dios cumpla en ti Le digo Lo que él tiene Porque no depende de nadie Depende de él De su disponibilidad De su deseo De su búsqueda De su consecuencia Y oiganme bien Este hombre va a llegar a lugares Lejísimos Porque él va a ser Un atalaya Nato Y ahí es donde el diablo Lo quiere estorbar Y lo quiere quitar Pero yo siempre digo Su palabra a mí me dice Que si yo permanezco en esa viña Él me va a limpiar ¿Qué me está diciendo Dios? No te preocupes Yo te he limpiado Yo te sostengo Y me gustan las palabras de Juan Capítulo 16 Que es el versículo que sigue Que los que están en sus manos Nadie los puede arrebatar Si Dios está contigo Iglesia Si Dios está conmigo ¿Quién contra ti? Pablo el Romano Eso dice Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? No hay brujo No hay diablo No hay demonio Nadie te podrá detener Iglesia Si Dios está contigo Nadie te podrá detener Alabado sea Dios Hay que permanecer En la era Que es su reino Limpiado para llevar frutos Bueno que hay muchos Que a mí le gusta bañarse O yo pregunto ¿Qué a Dios le gusta bañarnos A nosotros? Allá atrás Dije yo Si yo no me baño Pastor creo que El día de arriba Tampoco me voy a bañar Está vivo Martín Hay que sacarme el azador Quita fuerza ¿Para qué? ¿Para qué vamos a Nos va a limpiar el Señor? Para dar frutos Frutos Y se me vienen las palabras Yo sé lo que ahí dice Pero quiero que me los busques Pero me los leas Como dentro de los capítulos 5 De Gálatas Los frutos del Espíritu Porque aquí de eso Está hablando hermano Está hablando que Él nos va a limpiar Para que llevemos frutos Oiga los frutos del Espíritu ¿Cuáles son? Quizás lo hayan más rápido ¿Ya lo hayan? Sí Sí Oiga que lindo Gracias hijo Gracias hijo Más los frutos son Del Espíritu Es amor Si usted le pone atención Está con mayúscula Está hablando de la personalidad de Dios Es amor Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley ¿Qué te está diciendo Dios? Póngale atención ¿Cuánto fruto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esos frutos del Espíritu Que son los dones Los talentos Que Dios ha puesto En cada uno de nosotros Con esos dones Que los pongamos Por obra Por práctica No hay diablo No hay demonio No hay deseos carnales Del mundo Que te pueda separar Del llamado Que Dios nos ha hecho Con esos frutos Que estén en nosotros Activos Seremos más Que vencedores Para la gloria de Dios No hay otra herramienta Para poder vencer A nuestra carne A nuestro ego A nuestro orgullo ¿Usted entiende esa palabra? Yo esto Yo lo otro Yo aquello No Votemos eso Muramos a eso Mejor digamosle a Dios Si a ti te place Yo haré esto Si a ti te place Úsame Si a ti te place Dame gozo Señor Porque la prueba Me está robando El gozo Me está robando La fuerza Pero si tu me devuelves El gozo De la salvación Yo seré fuerte Yo seré bendecido Seré triunfador En la prueba Señor Yo ya no tengo paz Porque hay momentos Hermano Que la paz se va En la tormenta En la prueba En el desierto ¿Qué vamos a hacer? Tome las palabras De Cristo Pablo Sabio este hombre Pero las palabras Del salvador Subimío Oigan las palabras De Cristo Capítulo 14 Mi paso dejo Mi paso doy Yo no la doy Como el mundo la da Sino que la paz De Dios Hermano Es una herramienta Que cuando estamos A punto de morir En la prueba La paz de Dios Nos levanta Nos nutre Nos fortalece Y nos dice No temas Manada pequeña Yo estoy con vosotros Esa es La paz Que necesitamos Como miembro de Dios Esos frutos Tienen que estar En nosotros Hay gente Tan amargada Hermano Que está Terrible Ay Señor Yo no sé Qué hora empecé Hermano Seguimos Hoy es dominguito Largo Amén Apareció Apareció Paciencia Se acaba la paciencia Muchas veces Si Ay es que esta mujer Que me pusiste Señor Ay es que este hombre Que me diste Ay es que estos hijos Que me dio este marido No Si son de los dos Si Ahí Ese quejar Aunque usted no lo crea Existe eso Qué está haciendo el enemigo Robándote la paz La paciencia El gozo Qué va a ser De hoy en adelante Señor Esta no es culpa tuya Es culpa mía Por agarrar este marido Tan aguado Tan flojo Señor 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 esta mujer No es culpa tuya Tú no me la diste Yo la busqué Porque tenía Cainita Señores Estos hijos Que me diste No Es fruto de su amor Que Bueno vos no te has casado Pero te la voy a hacer Te la voy a hacer ¿Qué vas a prometer En el altar Y ante los hermanos? Prometes Recibir a Chanija Hernández Amarla Respetarla Estar con ella En las buenas En las malas En la abundancia En la fe En la pobreza En la enfermedad Fíjese Dice el niño chullo Y ya cuando vienen los hijos Mira los hijos Tuyos ¿Cómo que tuyos? Y no fue fruto del amor Entonces cuando sus hijos Sean rebeldes Acuérdese Cuando usted era rebelde Con Dios Amén 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 Entonces ¿Cómo va a empezar Usted a orar Señor? Que la paciencia No se me vaya Que mis hijos Que me están haciendo Volta la paciencia Ayúdame a ver Tu mano Sobre ellos ¿Qué va a ser Dios? Con la paciencia Vas a ver Y el cambio En tus hijos Ah señores Que ya no aguanto La paciencia Se va Y oiga Que otro Otro elemento Otra virtud Que nos ha puesto Bendignidad Que es un hombre Y una mujer Bendigna Yo ya lo he enseñado Varias veces hermano Ayúdenme por favor Everybody Nadie Nadie No juro por favor Y aquí no cobramos Por hablar Aquí no traiga el anuncio Y le cobro 50 dólares No Aquí es free ¿Qué es bendignidad? Bondadoso Digamos que Un hombre y una mujer Bondadoso No Deja que el enemigo Le robe El gozo La paz Y la paciencia No dice Si al Señor Me enseñó Oiga me gusta El verso 29 Ya lo leímos De 11 a 29 Mateo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde Cuando aprendemos Eso de Cristo Pensemos bien fácil La prueba Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bondadoso Cuando esté Eso Remolido Diga No hombre Si el Señor Está conmigo Él venció La prueba Él Me dio La paciencia La paz Me dio El gozo Que se me había Leído No Satanás Que me vas De mi casa Porque mi casa Y yo Vamos a servir Al Señor De los señores Ahí el diablo Vuelve a ser Derrotado Una hora Ahorita Terminamos Mil dólares Para predicar Hermano Así hay muchos ministros Que Antes de llegar a predicar Hoy Con milagros Diez mil dólares Sin milagros Dos mil Estos son Garrapata Bien hecho El evangelio de Dios No se vende El evangelio de Dios Es de gracia Porque de gracia Lo hemos Hay que aprender A ser bondadoso Con todo el mundo Y en especial Dice Pedro Con los de la familia Usted no puede empezar Con los de afuera No Empieza en su casa Mi amor En Mi amor Cambiando Hombre Hijo Otra vez Va a empezar Con esa religiosa No hijo Déjame hablar Y vos no lo vas a hacer Porque lo vas a hacer Chiquito Así es la mujer O no siempre Bondad Fíjense que la benignidad Va de la mano Con la bondad Ser caritativo Ver la necesidad Tomar Esa necesidad Como que es suya Y extienda la mano Al que lo necesite Esas armas Van a vencer A tu enemigo La mansedumbre Que es lo de Cristo Ah no hermano Nosotros vamos Mecha grande O mecha chiquita Allá atrás Serán mecha grande O mecha chiquita Bien Y porque usted No habla Eso habla mucho Hermano El silencio Dice No pastor Si a mi Me lo ha aceptado Hasta final Me lo tiene que pagar No No ha leído Las palabras de Cristo Que hay que poner Una mejilla Cristo lo dijo Pastor Y usted lo hiciera Si a mi Que no han hecho Estos que odian El evangelio Y me odian a mi Por la verdad Hermano Yo soy testigo Y Dios A mi Estaría aquí Y me han agarrado Y me han pegado Si aquí Quien me ha defendido Después de Dios Es mi esposa Y en el momento Le dice Tú has hecho esto Y venías a golpear A mi esposa Deje estos hijos Del diablo Ya le va a quebrar Dios en los círculos Yo así soy hermano Yo no creo Que De repente Si ya vio aquel día Me vas Hijo del diablo Y está ahí Al diablo No le tenga miedo Porque Cristo Ya lo vio Cuando usted Tiene que sacar El carácter De hombre Y de mujer De Dios Úselo Para la gloria De Dios Pero cuando usted Tenga que Ser una ovejita A ver M Santillo Oye eso pastor Y esta yo la tengo Que ver destruida No No desee eso La Biblia dice No paguen mal Por mal Si no vence al mal Con el bien Eso lo dijo El apóstol Entonces hermano Tomemos Lo de Dios Para vencer A nuestro enemigo Tu guerra No es con el hermano Ni con tu esposa Ni con tu esposo Ni con tus hijos Tu guerra y la mía Es con el demonio Llamado Satanás Pero que dijo Cristo Eso es lo lindo Del evangelio Yo he vencido Dijo Y con esto voy a ir terminando Y vosotros También Venceréis Hoy yo pregunto ¿Cuántos quieren La victoria de Dios? ¿Cuántos quieren Oiga Vencer Sus áreas En las que están mal Delante de Dios? ¿Es fácil? Si Si Cristo dijo Permanecer en mi Y yo en vosotros Porque separado de mi Nada Podemos hacer Yo quiero Permanecer En el propósito Y en el llamado Que Dios me ha hecho Usted como iglesia Necesita Permanecer En el llamado Y en el propósito Que Dios le ha dado Eso le garantiza A usted a mí Que vamos a vencer Y llevaremos fruto Al ciento Al treinta Y en setenta Por uno Alabado sea Dios Cristo venció Usted y yo Con Cristo Venceremos Soberano Dios Gracias Gracias por tu fidelidad Empiece a darle gracias Dele gracias Los de atrás Los de adelante Los de en medio Démosle gracias Porque Dios es fiel Mira el mensaje De anoche Y el de hoy Nos está dando Dios una respuesta Un incentivo De nuestra labor De nuestro trabajo En su vida Y no quedará Sin recompensa Dará frutos Y esos frutos Al final Cosecharemos El don de la vida eterna Recibiremos De parte de Dios Ese galardón De esa corona Incorruptible Que Dios tiene Para usted Y para mí No se rinda La adversidad No se rinda El problema Usted y yo En Cristo Llevaremos Muchos frutos Para poder vencer A nuestro adversario Padre Gracias por esta Hermosa administración Gracias Gracias por tu palabra Gracias por tu consuelo Gracias por tus favores Dígale Gracias por mis hijos Ya no maldiga a sus hijos Hermanos Ya no maldiga a sus hijas Hermanas Ya no maldiga a su esposo Ya no maldiga a su mujer Bendígalos Bendígalos La Biblia dice Que las palabras tuyas Y mías Que salen de nuestra boca Tienen poder Hoy Ya no diga Locuras Hoy diga Las bendiciones de Dios Para tus hijos Para mis hijos Para tu esposa Para mi esposa Para tu esposo Para aquellos hombres Que ya no aguantan Que ya no aguantan la carga Sepan Que viene la victoria De parte de Dios Eso es Favorable a nosotros Dios está aquí Tan cierto Como el aire que respiramos Dios Está aquí Dios es maravilloso Poderoso Habrá alguien Empezando de atrás Hacia adelante Que necesite Renovar su fuerza Que necesite Reconciliarse Con Dios Que necesite Decirle a Dios Que ya no quiere Esa clase de vida Y que hoy Viene a rendirse A los pies de él Si usted lo hace Dios extiende Sus brazos Y sus manos Hoy Te va a recoger Como la gallina Recoge Sus poivelos Hay que permanecer En la viña de Dios Dios bendiga A los que están pasando La Biblia dice Reconciliados con Dios Tenemos paz Para con él Por medio De nuestro señor Y salvador Jesucristo Dios bendiga A las que están hoy Reconciliándose Renovando su voto Sus pactos Con Dios Habrá alguien más Hermano Hermana Procura Esfuérzate No te sientas mal Cuando Dios Te corrige Te exhorta En la palabra No gózate Dile a Dios Un día señor Yo voy a ordenar esto Que me esté estorbando Porque yo no quiero Que me quiten Dígale Yo quiero permanecer En tu viña Para dar fruto Y de ese fruto Comerlo un día Hoy Venga a los pies De Jesús Hermano Y hermana Eres bienaventurado Eres bienaventurada Eres el hombre Y la mujer De Dios Dichosa Dichoso Bienaventurado Si hoy Ores el llamado De Dios Por las redes sociales Y a los que están En casa Venga No deseche La invitación De Cristo Él Lo anda buscando Él Lo ama Y no desea Quitarlo Desea bendecirlo Yo bendiga A todos Lo que están pasando Así como veo A un hombre Con las manos Al cielo En alto Así Hágalo Usted también Hermano Vea Ese ejemplo Está diciendo Adiós Yo me rindo Yo me rindo A ti Yo me rindo A tus pies Dígale a Dios Directamente Personalmente Aquí estoy Límpiame Restáurame Perdóname Yo necesito Que tu presencia No se vaya de mi Ordena lo que tienes Que ordenar en mi vida Dígaselo Y Dios Le va a honrar Dios Le va a limpiar Dios Le va a perdonar Sus pecados Y lo va a levantar Con nueva fuerza Para que lleve Muchos frutos Que Dios Escuche Su clamor Que Dios Bendiga Su vida Que Dios Limpie Con su sangre A través de Cristo Sus pecados Le renueve Con su Espíritu Santo Padre Yo presento A estos hermanos Estas hermanas Que hoy Han tomado La sabia decisión De venir a ti A tu altar A tus pies Perdona Perdona sus faltas Perdona sus pecados Límpiales con tu sangre Jesús Llénales con tu Espíritu Santo Y guíales A toda justicia Y a toda verdad Sepa que esa decisión Que usted y yo Estamos haciendo Dios Lo recibe Como olor fragante Como ofrenda Dice la Biblia De animación Que usted hoy Que usted hoy Esté elevando a él Que lo libere Que lo limpie Dígale a Dios Que ya no quiere Esa clase de vida Dígale a Dios Que necesite Esa relación Personal Dígale con él Dígale a Dios Que le renueve Su fuerza Dígaselo Bendice estas mujeres Hagan los cambios Señor Bendice estos varones Hagan los cambios Señor Bendice mi casa Bendice mi vida Mi esposa Hagan los cambios En nuestras vidas Señor No te olvides De levantar A mi hijo Último Desata Lo libertado Que rechace Los deseos Del mundo De la carne Y que el Señor Se vuelva Aquel hombre Aquel mujer Aquel padre Aquel padre Que tiene esas peticiones También Señor Mira hoy El sacrificio De animación Que están Elevando a ti Pidiendo Que le expliques Y le perdones No te olvides De visitar A sus hijos También De desatarlos De ataduras De drogas De pecado Primertalos Primertalos Y amanos Para que un día Con ellos Juntos Te adoren Y les sirvan En Cristo Padre Te lo pedimos Y te damos Y te damos Gracia Díganle Los que están En así Y los que están Acá Dele gracias Dele gracias Dele gracias Dios Está aquí Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios